La remodelación ¡Vamos! ¡El último que llegue, pierde! ¡Ya voy! ¡Coquín! ¡Ya ven a jugar! ¡No importa! ¡Jugar! ¡Sí! ¡La diana es genial! ¡Oh! ¡Oh! ¡El columpio! ¡También es genial! ¡Ya! ¡Yo primero! ¡Sí! ¡También es genial! ¡Tropecí en tus puntos! ¡Ahora tú! ¡Esta casa es un desastre! ¡Casa! ¡Desastre! ¡Sí! ¡Necesita un pequeño arreglito! ¡Casa! ¡Desastre! ¡Desastre! ¡Casa! ¿Quieren un pequeño arreglito? ¡Yo diría que un gran arreglito! ¡Claro! ¡Eso es! ¡Sí! ¡Sí! ¡Es hora de jugar! ¡Rápido! ¡Mi mochipanda! ¿Casco? ¿Martillo? ¡Tablas! ¡Vamos a remodelar la casa del árbol! ¿Me ayudan, amiguitas? Es que pesa mucho ¿Llevamos esta? Pesa mucho, ¿no, Cook? ¡Oye! ¡Guau! ¡Qué agujero tan grande! Necesitaremos una tabla enorme ¿Puedes traer una? ¡Porfí! ¡Yupi! ¡Oh! ¡Ey! ¡Oh! ¡Guau! ¡Qué tabla tan linda! Pero, ¿cómo la subimos aquí? Ya sé ¿Nos ayudan, Porfí? ¡Muchas gracias, arañitas! ¡Perfecto! ¡Guau! ¡Estamos reparando todo! ¡Ser constructores es genial! ¡Oh! ¡Real! ¡Qué salida! ¡Ósmico! ¡Genial! ¡Gracias! 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 ¡Se ve muy bien! El último que llegue, pierde. ¡Guau! Es mucho más bonita que antes. Se ve como nueva. Es súper linda. ¡Jugar! No creo que... Yo no sé. Ahora es una casa súper fuerte. Súper fuerte, súper fuerte. Hoy fue un día estupendo. Y lo mejor es que ya sé que quiero ser de grande. ¡Constructora! ¡Ups! Lo siento, Lala.